¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver los contratos más rentables para conseguir AVPs en Counter Strike 2. Así que ¡vamos al lío! De hecho, hoy os traigo 8 contratos. Voy a repetir algunos de ellos porque son complicados. Hay de 20, 33% y 50%. La semana pasada hicimos los de la AK. No nos salió ninguno, pero os aseguro que en esta semana sí nos va a salir, chicos y chicas, algún AVP. Vale, vamos a empezar por el contrato del AVP Exoesqueleton. ¿Vale? Para ello, chicos y chicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi caso, poner 10p90, pero vosotros coger el arma más barata que encontréis de la colección. En este caso, como veis, es de la colección Broken Fan y tenemos un 20% que nos toque el AVP. Es un contrato que me ha costado 24 euros y si nos sale bien, ganaremos 16, porque el AVP vale 40. Si no me equivoco, el resto de armas no perderíamos tanto dinero. De igual manera, según me toque el arma, os diré cuánto vale. Así que ¡vamos al lío objetivo del AVP! ¡Esta track! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Creía que era el AVP, tío! ¡No! Nos ha tocado el scout. Vamos a ver cuánto vale. Recuerdo que he gastado 24 euros y el AVP vale 22,5. Hemos perdido un euro y medio, por lo tanto, no ha sido el mayor de los dramas. Yo, como siempre, chicos, en cada vídeo yo os traigo los más rentables, ¿vale? En este caso, ¿me falta? ¿Me falta una perometa? No puede ser, aquí la tengo, ¿vale? Plan B se llama. En fin, espero que sea el plan A. Lo dicho, los vídeos que yo hago son de los más rentables y en los que podéis ganar más dinero con un porcentaje bastante grande. Si no me salen ya, es que tengo mala suerte. En fin, vamos al segundo intento para ese AVP. ¡Tres, dos, uno! ¡No! 13 euros. Por lo tanto, hemos perdido unos 12 euros en los dos primeros intentos. Es el más barato, no pasa nada. Vamos al del AVP Aceris. Este arma me flipa. Yo creo que es un AVP que si estuviese en categoría rosa-roja, no pasaría absolutamente nada. Para ello, ¿qué vamos a poner? 10 armas de la colección. Como siempre os digo, vosotros cogen la más barata. En este caso, a mí me ha costado 20 euros este contrato. Pero atención, porque si nos toca el AVP, ganaríamos 35 euros, porque vale 55 euros el AVP Aceris, esta Traffactory New. Me encantaría que me tocara. La verdad, es un arma que nunca he tenido esta Traffactory New. Así que vamos al lío. De nuevo, tenemos un 20% de posibilidades. Así que, ¡tres, dos, uno! Esto va de mal en peor. Vale 4 euros. Por lo tanto, hemos perdido 16. El editor se estará poniendo el balance, que no tiene muy buena pinta, ¿no? Está peor que mis notas del colegio. Vamos a seguir, chicos y chicas. El nuevo 20% son contratos complicados, evidentemente. Luego, después de esto, vamos a subir a 33%, a ver si nos va mejor. Ok, vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! La de ese Liguel. No estoy tristón, porque si no me equivoco, ese arma vale lo que me ha costado el contrato. Incluso más, 23 euros y medio. Por lo tanto, hemos ganado 3 euritos a punta. Editor, que no quiero que sea todo rojo. Ok, ahora vamos, chicos y chicas, al AVP Duality. Es una AVP, que como sabéis, es de la última caja. Para ello, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que poner, pues, 10 armas de la colección. En este caso, a mí la más barata que me ha salido es la P90. Es un 33% de posibilidades. Es un contrato que me ha costado 27 euros. Si me sale bien, 34 euros conseguiríamos. Solo ganamos 7 euros. El caso es que este contrato me ha llamado mucho la atención. Porque si nos toca la P2000 o la AVP, perdemos 2 o 3 euros. Por lo tanto, merece la pena el riesgo. Así que vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! ¡Conseguimos el AVP! Chicos y chicas, por fin podemos sumar 7 euros a nuestro balance. Perfecto, primer contrato que nos ha salido al, si no me equivoco, 33%. Vamos a volverlo a repetir. Y exactamente lo mismo, chavales. Es al 33. Si nos toca la P2000 o la AVP, no hay mucho drama. Porque, como digo, perdemos muy poquito. ¡Tres, dos, uno! Nos toca la AVP. Vamos a revisar ahora mismo cuánto vale, chicos y chicas. Nos hemos gastado 27 euros. Si esta arma vale 25. Es que perdéis 2 euros intentándolo. Así que un contrato bastante worth it, ¿no? Bastante rentable. Ok, llega el turno de la verdad. Este contrato no voy a hacer ni cuenta atrás porque sé lo que me va a salir. Estamos buscando el AVP Asimov. Tenemos un 50% de que nos toque. Es un contrato que me ha costado 130 euros. Y si nos sale bien, el arma vale 175 euros. Lo cual ganaremos 45 euros. La podéis comprar Minimalware, ¿vale? Porque el arma os va a salir fiel de ese sí o sí. El otro 50% es el Ocamaleon. Y como sabéis, lo que me va a tocar no hago la cuenta atrás. Así que vamos al lío. ¿Por qué estoy tan gafado, chicos y chicas? ¿Por qué estoy tan gafado? Contrato que nos ha salido mal, para variar. Pero, chicos y chicas, atención. Se viene el contrato más caro del vídeo de hoy. Os digo una cosa. Los contratos que habéis visto en este vídeo son lo más rentable sin lugar a dudas. Hay armas más caras. Hay AVPs más caras. Pero es que los contratos no merecen la pena. Porque los porcentajes son demasiado bajos. Y el riesgo muy alto. Y también la cantidad de dinero que ganas no merece la pena. Bueno, espero que la cosa cambie. La verdad, ahora en Counter-Site 2, como sabéis, han subido mucho los precios. Pero hemos encontrado esta AVP Welfare al 50%. Tenemos un... Bueno, nos ha costado 145 euros. Y tenemos un 50% de que nos toque. Si nos sale bien, ganamos 50 eurazos. Así que nada mal. Cuenta atrás con toda la fe del mundo, chicos y chicas. ¡Tres, dos, uno! Yo voy a dejar de hacer vídeos. ¿Pero qué está pasando? ¿Que pierdo todos los 50%? Esto es una barbaridad. ¡Qué desastre! O sea, el vídeo del AK no me salió ninguno. Y en ese me ha salido uno, pero he hecho ocho. ¡Qué barbaridad, chicos y chicas! Bueno, nos ha tocado una AVP. En este caso, la dualidad. Así que nada. Yo seguiré haciendo la serie si es lo que queréis. Pero la suerte no acompaña. Espero que vosotros tengáis más. Decidme en los comentarios si habéis intentado alguno de los contratos. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre... Repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!